Tron 3 oficialmente comienza a filmarse y esta es mi opinión El director Joachim Ronin, creo que se dice así el nombre, publicó esta imagen en sus redes sociales confirmando que ya se está filmando Tron Ares, la tercera entrega dentro de la franquicia de Tron Y ustedes no se imaginan cuando se anunció esta tercera parte, cuánta gente desconocía que el primer filme es de 1982 y pensaban que la primera película era Tron Legacy Originalmente cuando salió Legacy en el 2010 se iba a hacer una secuela inmediata la cual fue cancelada en el 2015 El director de Legacy, Josef Koczynski, había dicho que la misma se iba a tratar de como básicamente una invasión del mundo de Tron al mundo real pero esos planes pues fueron cancelados Pero después de que cancelaron la secuela en el 2015, en el 2017 anunciaron que tenían un nuevo proyecto que iba a ser protagonizado por Jared Leto Pero entre el COVID y la huelga de los actores pues todo esto se retrasó So, ¿cuál es mi opinión de esto? Cool, I guess, o sea, la quiero ver, no me malinterpreten Me hubiera gustado que lo hubieran hecho después de Legacy con el mismo director Me molestaría si la idea es hacer una trilogía porque aparentemente todo el mundo aspira a hacer eso y entiendo el apío, ¿verdad? Lo atractivo de eso Pero, bueno, cuento una buena historia Que continúe lo que hizo Legacy Y siga expandiendo este universo Y de ahí partimos Y obviamente estos IPs son utilizados muchas veces porque son reconocidos para el público general Y porque se prestan para la expansión y para explorar Y hay una oportunidad de crecimiento y eso es lo que me motiva a esta película Pero lo que me preocupa es que no conozco lo suficiente del director Él hizo Maleficent Mystery of Evil en el 2019 Hizo Pirate of the Caribbean Dead Mantle No Tales en el 2017 Hizo Episodes de Marco Polo Y darle una franquicia como Trump Pues... Si bien se presta para que haga algo interesante Una nueva voz haciendo algo interesante Estoy 100% de acuerdo con eso No sé si está en la persona indicada Así que el tiempo dirá Pero entre las noticias que han salido Esta es una de las más emocionantes Porque el mundo de Tron nuevamente se presta Para hacer cosas extremadamente inventivas Si no me equivoco Lo único que se sabe de esta película Es parte del elenco Que de hecho se unió Gillian Anderson Pero yo creo que lo único que se sabe Es que el personaje de Yareleto se llama Ares Así que tengo que verla Como la mayoría de las películas Hay que esperar para verla Qué bueno que esta producción Por fin se está realizando Con todos los atrasos que tuvo Y todos los obstáculos que tuvo Estoy loco de que digan cuál es la sí No, si estoy loco de saber un poquito más de ella Porque este mundo siempre me ha gustado Si no has visto mi reseña de Tron 1982 La original Con Jeff Bridges Bien jovencito Te recomiendo que la veas Ya que es como una mezcla de La retrotecnología Con estas películas De los 50, 60, 70 Como de los 80 Incluso como Clash of the Titan Jason and the Argonauts Eso es lo que me gusta mucho De Tron Que tiene su propia mitología Y tiene una oportunidad para expandir Que vimos aparte en Legacy Pero ahora podemos explorar en Ares nuevamente Y quizás irnos por otras rutas O eventualmente caer en la misma ruta de Legacy Y hacer una secuela Maybe Pero si le va bien Sé que van a hacer una trilogía Y no me molesta Pero me preocupa Porque lo hemos visto con Halloween Ahora lo vimos con The Exorcist Si tú no haces una trilogía Menos que no tengas realmente una historia Que contar en tres actos Pero nada Estoy yo aquí especulando Voy a dejar de hablar Vamos a ver qué pasa Déjame saber Si tú lo estás esperando Déjame saber Si has visto la original O solamente has visto Legacy Pero Esa es solamente mi opinión Así que Este fue Mike de CinePR Y será Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!